Arraba el amargo metido en mi vida Como la condena de una maldición Tus sombras torturan mis horas sin sueño Tu noche se encierra en mi corazón Con ella a mi lado no vi tus tristezas Tu barrio y miserias, ella era mi luz Y ahora vencido arrastro mi alma Clamado a tus calles igual que una cruz Rinconcito arraba negro con el polvo de estrellas De tu patio que quiero Todo, todo se ilumina Cuando ella viene a verte Y mis viejas madres selvas Están en flor para quererte Como una nube que pasa Mis ensueños se van, se van, no vuelven más A nadie le digas que ya no me quieres Si a mí me preguntan diré que vendrás Y así cuando vuelvas mi almita te juro Los ojos extraños no se asombrarán Verás como todo te esperaba ansioso Mi blanca casita y el lindo rosal Y como de nuevo alivia sus penas Vestido de fiesta mi viejo arraba Rinconcito arraba negro con el polvo de estrellas De tu patio que quiero Todo, todo se ilumina Cuando ella viene a verte Y mis viejas madres selvas Están en flor para quererte Como una nube que pasa Mis ensueños se van, se van No vuelven más No vuelven más No vuelven más